bueno voy a hacer un segundo vídeo en relación a la posibilidad de armar un grupo, análisis, etc voy a jugar un poco el torneo este de blitz diario de 5 minutos así me tocan rivales un poquito de todos los niveles y voy a intentar explicar un poquito más la parte específica del repertorio de cómo va, caballo F3 es la primera jugada con la que comenzamos bueno, he puesto un poco de música de esta a ver si no voy a empezar a dar todo volumen como en otros vídeos bueno, caballo F3 y nosotros en general tenemos como dos aproximaciones si nuestro rival juega sobre las casillas negras nosotros tendemos a jugar sobre las casillas blancas pero sin jugar E4 salvo ciertas circunstancias y si jugara con... la otra opción es si juega con... uy, ¿qué hago? aquí... con D5 nosotros tendemos a jugar con D4 en muchas líneas o sea que hacemos algo medio simétrico en general aquí por ejemplo nuestro rival empieza jugando algo tipo una India de Rey y nosotros vamos a jugar algo que se parezca a una inglesa hay otras opciones aquí y de hecho yo he jugado muchas otras cosas y en general se pueden estudiar, ¿no? pero nosotros vamos a jugar como decíamos antes contra D3 jugamos con D6 y si jugara con D5 en general jugamos con D4 aunque esta regla tiene excepciones muchas excepciones así que hay que tomarlo con... bueno, ahora fijemos esta situación es muy interesante nosotros queremos controlar las casillas blancas y en general vamos a intentar cambiar algunas piezas sobre todo creo que se vea esta idea de que vamos a cambiar una de las una de las nuestras piezas que no controla las casillas blancas por una de las piezas del negro que sí controla las casillas blancas y ahora el negro está listo para jugar E4 por lo tanto hacemos nuestra maniobra ahora el alfil ya salió no estamos bloqueando el alfil dentro y estamos listos para jugar con el caballo en D2 bueno, ha consumido mucho tiempo evidentemente uy, este está jugando al toque todo bueno, tendremos que intentar jugar un poquito más rápido nosotros D5 es peligrosa para mí todavía no muy grave porque tengo caballo a 5 pero tengo que tener cuidado con que este alfil no se quede está tocado está tocado de la torre y no hace nada ahora sí que se quedan un poquito mejor puestas mis piezas y ya puedo empujar con B5 y ahora puedo poner la dama acá y ocupar la columna bueno, también puedo jugar así simplemente traerá el alfil a H3 y yo puedo jugar así tengo que sacar la dama de aquí y traer el caballo a E3 tal vez A5 está tocado tiene que tener cuidado de no dejarlo caer lo mismo que bueno, D6 está en el aire en este momento ¿no? puedo simplemente jugar así si me lo permito si me lo permito tomo en D6 y ahora tal vez si puedo intentar algo así pero ahora está todo podría haber tomado la torre simplemente no tengo tiempo para jugar pero realmente podría haber tomado la torre esto va a ser un tema típico como cuando intento explicar un poco las partidas además es que estoy muy lento llevo tiempo sin jugar prácticamente ahora está tocado eso también la dama una próxima puedo tomarle al fin y ahora tomo aquí juego esto ah, podría haber clavado la torre ¿no? habría que ver voy a jugar B-move y me quito de porque sí tenía el tema ese de que quería poner la dama en la columna B pero no sabía bueno, esto va a pasar un poco me me olvido cuando me pongo a explicar las partidas o por lo menos las ideas que tengo vamos a decirlo así me olvido un poco de tal vez debería dejar correr los 5 minutos no cortarlo bueno frente a peón rey jugamos siciliana y jugamos en general algún tipo de dragón acelerado este tipo de avances es 5 son prematuros en general si hay un caballo en F6 y te ganan el tiempo tiene un poquito más de sentido pero así no está del todo claro y acá habría que ver yo una posibilidad de jugar más normal y desarrollar pero aquí me tentaba bueno yo no estoy muy seguro de si esto realmente funciona muy bien me he metido en un lío tal vez tengo que jugar así sí me he metido un poco en un lío bueno jugué 5 podríamos mirar un poco qué sucedió aquí he intentado he intentado hacer todo al mismo tiempo lo que tiene que ver con sí aquí tiene eso pero no sé si creerle mucho qué pasa si yo juego así y esto porque ahora tomo y tomo un F6 y el D4 esas 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 ideas con E5 rápido muchas veces no distan de ser ideales ¿qué pasa si me juegas G4? es la preguntilla la pregunta depende ahora que juegue porque tal vez puedo tomar en D4 caballo por y hace 5 bueno no sé si realmente es lo que quiero jugar pero así creo que puedo liberar una casilla D4 para mi caballo porque había un caballo por E6 intermedio que no estaba claro bueno la partida ha tenido muy poquita estructura esto pasa bueno a mí no me molesta aquí lisa y llanamente simplificar la posición depende cómo vaya a tomar no sé si puede tomar caballo por torre por dama C5 torre D1 E5 tiene una situación un poco complicada la aquí ¿no? y ahora ¿a dónde quiere ir? si torre si tal vez simplemente y esto vaya por Dios se están rompiendo toda la casa estas son mis hijas que son son peor que los vikingos el tema es este ¿no? ¿qué pasa luego de torre D8? va a estar el caballo toca pero esto va a ser parte de ah y hack bueno esta este E5 así poco creíble pero el tipo construyó rápido ese centro tal vez tendrá que haber reaccionado antes por supuesto siempre tenemos algún F6 con el que reaccionar no sé si es prematuro porque aquí hay que tener en cuenta siempre que mientras el peón esté en C3 obliga al caballo a salir por D2 entonces habría que ver si no me conviene jugar en un alfil G4 simplemente caballo H6 al caballo F5 y poner presión en toda la estructura en cualquier caso se ve que hay ciertos temas que son similares a la partida anterior la tensión de la lucha por las casillas que de la gran diagonal ¿no? que eso estratégicamente es parte de de nuestro esquema bueno imaginemos que que pueda seguir haciendo berserk aquí el negro está amenazando a jugar una especie de D5 así que yo con un poquito de cuidado el tema es que que si no juega D5 probablemente acabamos jugando algún tipo de catalana y en la catalana el caballo en C3 no siempre está bien si podría jugar caballo C3 tal vez pero pero a D5 tendría que entrar de inmediato en la Rubinstein ¿no? digamos que hay como dos aproximaciones más puedo jugar caballo C3 y a D5 peón por peón por y D4 o puedo jugar G3 más tipo esquema por supuesto jugar con caballo C3 es jugar flexible en general con lo cual no está del todo claro que que tengamos que definir los esquemas tan rápido yo tengo una tendencia también a no definir los esquemas tal vez debería jugar más concreto acá el tema es que ya no tenemos el caballo en C3 por lo tanto no sé si podría tomar tomar y sobre todo porque él no tiene el caballo en F6 pero digamos que voy a hacer un roque vale pero esto no parece ser gran cosa nosotros siempre tenemos estos temas incluso al fil de 7 ahora yo puedo simplemente tomar en C4 probablemente este no es grandioso para el blanco vista de ser fabuloso si tal vez ahora puedo jugar así bueno vamos a entrar aquí a una especie de situación en la que bueno voy a jugar este finalito que a veces se nos va a presentar esta es la idea ahora nosotros vamos a tomar aquí y jugamos contra estos peones doblados este finalito está muy bien para para el blanco estructuralmente esto no significa mucho porque aunque le dé todo basta un montón de tiempos en abrir la columna H pero no hay nada en la columna H ok estoy más cerca yo de controlar la columna H que con lo cual es toda una pregunta que ha hecho no ahora yo puedo jugar rey G2 y torre H1 y ya estoy en cierto control de la de la columna H aquí tiene problemas no no está claro que ha hecho o que ha significado lo que ha hecho ok me meto un poquito y ahora que tengo algo más concreto o que tengo vale bueno si si quiere venir por la columna tomo en A simplemente y y juego aquí ok me quiere desplazar yo no quiero que me desplace check check toco el alfil alfil B8 torre A8 tiene que estar bien no entonces puedo tomar este y y ahora y ahora el tema es que no puede jugar G4 porque el alfil está en el aire y nos limitamos a un finalito de torres lisa y llanamente vale bajo G4 genial bueno debería dejar de comentar bueno esto es simplemente para terminar la partida la escalerita como le enseñamos a los chicos bueno en esa partida ese finalito con alguna con algún problema en la con la columna C para nosotros y ni hablar cuando cuando está bueno esta puede llegar a ser una partida interesante hay que decir que intentaré jugar el dragón acelerado y el dragón acelerado vale él lo está jugando así torre B8 es incorrecta aquí no se podía jugar B5 directamente bueno aquí vamos a seguir así G6 como como debería jugar aquí como debería jugar él si caballo de 4 caballo no me gusta esa jugada que acabo de hacer definitivamente no no esperaba que fuera a jugar eso no sé qué hace la torre ciertamente tal vez pueda jugar no por caballo no estoy seguro que debería jugar aquí puedo jugar así no ahora estoy yendo con mi caballo a algunas casillas que tienen sentido vale me da su alfil de negras pero no entiendo esto es por algo concreto tiene que ser por algo concreto porque si no entiendo qué ha hecho por supuesto tenía que tomar alguna decisión ahí pero me parece que mi alfil de blancas no era tan importante ahora tal vez quiero jugar así si f4 caballo c4 y aquí la pregunta esta torre está fuera del lugar no entonces puedo cambiar no se puede coordinar tan fácilmente va a buscar juego por la columna a vale pero y qué pasa aquí pero ahora mi alfil tiene juego no no está claro que ha sacado el el 4 está tocado también vale toma momento puedo ir a puedo jugar para tablas directamente un poco triste de mi parte pero no terrible ¿no? B4 podría haber jugado B4 directo ¿no? voy a apreciar tablas para salir de este bucle tal vez podría haber jugado un poco más ambiciosa pero bueno esa partida un poco ilustra la la variante de el contra fianqueto de la siciliana dragón yo creo que va a ser última partida porque tengo un desastre aquí y bueno que sirva un poquito como como promoción de esta idea de armar un grupo después tal vez encontrarnos una vez por semana o cada dos semanas o lo que se pueda ay 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 esto que es esto invita a jugar D4 y E4 ¿no? es una especie de si es el hipopótamo este bueno voy a elegir un esquemita cualquiera y lo voy a jugar no tiene sentido no tiene sentido que que le dé demasiada importancia a lo que está sucediendo no no me gusta E5 ahí para él parece pasivo ¿no? F5 puede jugar pero no ahora tendrá que jugar H6 primero ¿no? yo quiero jugar caballo D5 en algún momento la verdad es que no calculé muy bien todo esto entonces ha dicho pero parece claro que no me refería a E por D4 caballo caballo E6 mueve dama y supongo que tengo que jugar caballo D5 y que jugar aquí ¿no? voy a jugar así y voy a abrir un poquito que no sé hasta qué punto está bien esto la idea es sencilla ¿no? es conseguir o el alfil de negras o algo si toma juego caballo E6 ¿no? y de hecho puedo intercalar alfil por E5 para cerrar esa diagonal del alfil negro o dejarla abierta y jugar así y si tal vez el ah tiene tiene torre por E6 y caballo por ah no lo uso pues me entendí nada entonces no jugué muy bien esto la verdad porque permití eso tenía caballo F3 y está el alfil en el aire así que tengo que tomar y tiene una compensación brutal no me gusta no me gusta lo que juega ahora no está tan mal no es tan grande pero lo que podría haber sido dama a dama b4 para aflojar un poquito la estructura de peones y si c4 ya si juego torre 1 porque si juego torre 1 derecho tiene d4 o no no b4 me gusta en general porque además si bxc juego torre dama c7 ahora está un poquito obligado ay mira lo que me acabo de comer pero como es esto porque no le creo nada no no le creo nada no sé si se ha confundido aquí ahora tengo una partida limpia no ya ni me preocupo tanto no sé si he elegido el mejor orden por supuesto ah no pero no necesito si c4 caballo por e1 tengo hack en c3 y tomo y me quedo con las negras con la dama con suerte probablemente no pero la música celta esta hoy elegí celta o por lo menos puse celta ahí no no que nadie se crea que hay pretensiones reales de celticidad vale él quiere entrar en f3 y yo le voy a dejar a ver que lo haga lo que no veo claro no veo nada claro casi nada de lo que veo lo veo claro dama f6 dama por e1 ok pero ahora tiene dama f6 pero yo tomo s5 lo defiendo lo defiendo no 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 puedo jugar así podría haber jugado hack no no podría haber jugado hack es una tontería lo que estoy diciendo one more time me quedo con dos peones de más ¿no? debería servir para algo esto dejo la torre en la séptima cortando y tiro el peón para para adelante pero ahora en un ratito primero avanza aquí ok 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 no lo ha hecho muy bien probablemente no lo he hecho muy bien un poco no tengo tiempo venga voy a jugar cualquier cosa tengo que jugar algo madre mía por favor se puso a calcular y encontró rey h8 terribilísimo bueno voy a dejar el torneo hasta aquí las partidas están en este en este perfil teoría golem las en blitz y en bullet se puede venir a ver no hay muchas partidas por si quieren en algún momento alguien que revisemos alguna o preguntas o lo que sea bueno este otro vídeo así para un poquito recordar la la idea de armar el grupo este en una semana o cosa por el estilo me imagino que lo charlamos un poco con los interesados y vemos que se puede hacer saludos hay que ver con los